Ya lo que es, Harulay dio su versión, Raimel dio su versión cuando la entrevisté y te quiero preguntar a ti por qué fue que se separó Future Daddy Harulay? Es como que, hermano, te voy a responder esta pregunta, vaya de corazón, porque ni quiero ni hacerlo, te lo juro para mi madre, ¿me entiendes? ¿Hubo algo que te molestó de lo que viste en la entrevista en algún momento? Sí, claro, muchas cosas me molestaron, muchas cosas me molestaron, no te voy a mentir, no es un cuento para nadie. ¿Crees que a Harulay le llenaron la cabeza, como que tú estás mejor solo, tú estás mejor solo, en algún momento? De una, te hablo por hecho, porque es que es lo que te digo, como tal, eso, uno cuando de verdad está bien, uno no piensa esas cosas. Para cerrar el tema de la separación, que no es un tema muy cómodo de hablar, ¿cómo fue la última conversación? Háblame la última conversación que tuviste con Harulay, ¿cómo fue? Hablando del tema de la separación. Normal, fue algo normal, ni para allá ni para acá, ¿sabes? Voy a entender con pocas palabras, basta. Hoy en día la relación con Harulay ya no está, se fumó. Nosotros no hemos hablado más nunca, yo no me he hablado con Harulay, no. Nosotros no hemos hablado, no sé. ¡Frente! Otra vez nos vemos las caras aquí, otra vez estamos activos, estamos puestos, estamos contentos de tener otra entrevista, otro súper invitado. Siempre cumpliendo sueños, porque de verdad, esto que estoy haciendo, gracias al apoyo que están dando ustedes, porque si yo lo hiciera, yo no hubiera ningún apoyo, yo no hubiera ningún feedback, no, no, no sé, no sabría si estoy haciéndolo bien y no tuviera tantas ganas de seguir. Y así, hoy estamos con otro invitadazo, dejarles de antemano diciéndoles que den su like, compartan a todo el que sea seguidor de la amenaza por acá que tenemos aquí hoy. Y ya, hoy con nosotros está, digamos que otro de los exponentes de reparto cubano, género cubano, como lo querramos llamar, está con nosotros aquí, Fistios Daraza o Darazazaza. Dime lo que es malo, ¿cómo tú estás? Estamos súper contentos, hermano, agradecido, verdad, por la invitación. Disculpame por el que no sabía, no sabía poder irse, ¿me entiendes?, pero ahora estamos aquí, estamos aquí a darle. ¿Me entiendes? Ya, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, mi hermano. ¿Cómo va? Rompe. No sé si lo que se escucha por atrás sea música o no sé, o seas tú que estás hablando, pero se escucha algo extraño, ¿tú lo escuchas? Ahora no lo vas a escuchar más, ya. Ya, sí, porque se escuchaba algo extraño ahí. Nada, bro, decirte que quiero empezar jodiendote con algo, porque me dio mucha risa cuando lo oí. Yo me eché la entrevista con Carnota tú y hablando con él, y como que se relevó ahí en esa entrevista que tú antes, lo que es música, eras duraquito. Y yo me tomé la tarea de ir a tu Facebook a echarme tu duraquismo. ¿Cómo era que se llamaba el perfil todo? ¿Tenía un nombre extraño? Yo era un duraquismo a otros niveles que se veían en esos tiempos y el duraquismo es un momento de que ya se volvió una moda para que tuve a fuego era como andar vestido todo yo soy dura quito pero me reí mucho con las publicaciones y el duraquismo hoy en día si es más fuerte que nunca estábamos ahí hoy a la mía que he estado al mío que me dio sus contactos a mí voy a darle lo mismo porque eso en facebook pero igual igual decidiendo bastante como cobertura aquí mismo duradito si había mucho a los usados era todo eso no porque yo la tenía en ese tiempo tenía yo estaba una vez con una pareja en un momento y no porque yo estaba con ella era cosa de niños hasta tranquilo de quien aquí en un momento así que en qué consistía hacer dura quito para los que no saben están viendo y se preguntan que es dura quito de que están hablando no se viene siendo viene siendo jolín como que como que yo un bota contigo sabe como que si te da el más light a ti que a mí ganas tú entiende eso en eso consistía la fama de momento de los team online el que más la escogiera para que me entienda que más la y le dieran yo nunca en ciego de ávila donde vivía habían se hicieron una pila de team de eso y dura quito y la gente como que se tomaba de su tiempo se reunían todos se ha tirado fotos juntos el team no sé qué y eso está eso está muy gracioso será verdad que cuando tú lo ves para atrás tú lo ves perspectiva así es retrospectiva te arrepiente de lo que como se ve o te gusta no igual porque es algo bonito veo porque en una infancia me entiendes son son etapas que uno pasa en la vida yo no me arrepiento tan lo son etapas que uno pasa en la vida y no yo no me arrepiento al contrario quisiera volverla hace tiempo también tuviera el mismo nombre de que tenía hasta que lo cambiara igual yo tráfico como la tarde que quien fue el cual cual era el team así más loco que el más seguido en toda la habana en aquel tiempo los orden boy y los orden bris y eso es durísimo se bajaban y todo usted entre ustedes a piñazo no 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 pero así por bota entiende y yo me recuerdo muy bien de eso pero era algo loco tú también estuviste o sea impregnado en lo que es el tiempo del tetón y todo eso no te gustó esa tal en aquel momento yo si me gustó porque yo tengo un punto casi un pasillo de rango como que lo que no me recuerdo bien me entiende pero no era tan tan seguido de eso porque nunca le cogí la vuelta pero hay un pasillo que era así con los pies algo pero no me recuerdo pero sí sí pero no tan fuerte no tan duro era más cadejero de qué cogiste poco tu anime de que te gustaba como si no te entendí disculpa y de que aparte de lo que son los team de que tú tuviste pero de que te gustaba mucho hacer sabe como no sé yo era bailarín baile al baile fue lo que te lo que te partía el baile yo fui deportista bailarín humorista humorista pero el sentido humorista hacer monólogo humorista hacer el cuento yo hacía yo hacía vídeos yo tiene un personaje es un flow que es un vídeo que me pegó a mí con eso de chiripazo porque fue una cosa de lobo yo no me gustaba para mí yo sabía que no eso no era lo mío yo sentí yo tuve eso como una palanca para la música fue una oportunidad se me dio y se lo agradezco siempre porque sabe fue algo que les digo vamos a darle me entienden en su mejor momento que en ese tiempo estaba súper duro 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 ahora igual pero en qué momento fue que en de duro y eso te hicimos un vídeo de baile hicimos un vídeo de baile y en una sala yo le presenté una cara que yo tenía una cara de bombos y hermana desde el que el mismo maná de los de hoy que siempre ha tenido y como que ellos me dijeron que hace una locura y ya hizo subió el vídeo papá lo hicimos y le metimos duro y se fue viral cuando solo asustaron se fue viral locura pues decirte hacer es que la mayoría de las cosas que vamos a hablar aquí son totalmente espontáneas y se van a darle a lo que a lo que es suja y te hablo de esto porque quería saber de cómo cómo es fitios dara detrás de lo que es cantante repartero artista todo lo que ha hecho así y te quería preguntar por ahí mismo tú porque te veo con tus rolitos y tus cosas y tu locura y te veo en el escenario que es tremenda tremenda locura también tú tienes de como que digamos así de de seguidor mucho hay un zeta lo yo no como existe cuando yo empecé con lo de la música yo no sabía ni quién era yo no yo nunca había escuchado ningún artista eso a ver si lo escuchado pero no de meterme adentro como tal yo no porque yo vengo de la calle lo mío era reparterismo para bajos y la repa 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 era todo lo que escucha la canción de repartera me entiende pero cuando me empiezan a hablar de un set de un set yo lo busco y yo veo que tiene que yo tengo el pelo igual que él porque no lo tengo que yo lo sabe yo lo tenía el pelo igual que él me entiende pero no es una cosa que me fijé porque yo me fui por ahí sino que yo siempre a mí se me había gustado tener el pelo así de decir que tengo pero rizado me entiende aparte más el infancia que yo estaba la moda sabes pero cuando eso yo empecé a tener pelo mío rizado pero no era que yo soy fan de un set a me gusta la vuelta de un set también no te digo que no pero fan de que fue fan fan no 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 concierto te gusta lo que él hace en conciertos a la inspiración de parte del logo eso sí me gusta de él porque es bastante loco me entiende yo también me tiré para tarima en vivo en un concepto para con cuba me entiende pero no es que yo sea como decirle un fan de él no no loca me gusta lo que él hace me gusta lo que él hace pero fan no fan fan no pero me gusta de las le descarga me gusta me gusta pero no lo que nos parecemos ahora no tanto ponemos pelonero pero ante sí porque yo soy flaco igual que es lo único que él fuma yo no fumo entiende y por la parte de hoy por ejemplo porque vienes con un flow a tu forma con guantes en tu taja con tu rito tu forma de vestir no sé hablan un poco eso de que no sé mi forma de estilo es como que depende el día depende como me despierte exacto me hablas en la calle un concierto en tu día a día normal por ejemplo ahora mismo ahora mismo hoy frío había frío de ahí me puso un bonito con abrigo normal me entiende y fui ahorita y me compré quería comprarme esta guantilla me entiende me compré esta guantilla me compré esto ahorita me lo quito que me molesta mucho pero ya depende el día me entiende depende es como me despierta muchas veces me despierto chilling y le meto algo o algo algo que me llegue pero si si no me pongo cualquier cosa soy eso muy humilde pero lo mío depende lo que por lo que me dé yo también tengo mis pintigas loca cada rato yo me tiro y está ahora vamos a comprarme pantufla que lo suelo a mí a mi historia en internet por pantufla miki mao de todas esas locuras yo soy así me gustan mucho esas cosas así es bueno que tenga cosas que lo distingan de otros artistas y por ejemplo un cubano que veo que hace cosas que lo distingue de otros artistas de otros artistas perdón es el títico que siempre anda con sus habitas para todos lados claro tú te gustaría como que crear algo así que te distinga que tú crees que te distingas de otro yo creado yo creado muchas cosas mira en cuba si ellos tuviste los micrófonos que tienen que tú estás micrófono normal y tiene como que como una eso de velita así eso es solo lo disparé en cuba entiende el primero en hacer eso en cuba fui yo luego los tuite los pomitos de esta voz ajá también lo disparé en cuba o sea que andar con eso así y yo el son seo mío me entiende cosas mías no sé no sé qué te puedo decir otra cosa que yo he hecho si lo de los cordones de los zapatos tendría que buscar tu parte tema que me entienda bueno más fácil yo tengo yo los tenis me los pongo un cordón suelto y otro y el otro sábado amarrado por eso como como mi pauta pues mira para que te ponga los zapatos está más fuerte los cordones sabe como que para que me puse el tenis y el otro me lo amarré y te entiendo o sea que esa pauta vino de ahí o primero no esa bota no esa bota no no vino y esa bota suyo salió pero yo lo cree en los en los zapatos me lo me fui por ahí tengo cosas locas así que me recuerda así 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 ahora mismo no sé no sé no tengo idea ahora mismo si otra cosa que no sé no me nada así tenemos que seguir hablando para que me vengan cosas así bueno ahí para irnos por la taja la música que ya hemos hablado de ti para caer ya en lo musical y no musical como como se creó esa esa pauta tuya esa pauta fue ya como que como que salió fue oye mira para que te ponga los zapatos está más fuerte en los cordones que yo soy decir lo disciplina viene de los de la gente a mi barrio esto es un corte comercial rápido y sencillo para decirle que si está en el mundo de la música o hay que hacen contenido para las redes sociales necesitan hacer vídeo clip poca es un rica de un concierto contenido para su negocio cualquier cosa tienen que llamar a los mejores joel y danis los precios tanto de hacer vídeo clic como época son súper asequible escribir por mi guitarra por ponerte en contacto con ellos y ahí ustedes ustedes cuadran y descuadra y hacen lo que de la disciplina manda entiende que no soy disciplina todo el mundo es costo mundo conmigo yo antes y a todo mundo conmigo todo mundo para la esquina porque salgo de la esquina yo soy de barrio me entiende todo mundo conmigo todo mundo para la esquina pero ahora la usa todo mundo conmigo todo mundo que hola sabe la cambiadora al final viene ahí que la primera que usaste la primera en la pauta y en qué canción misma la misma fue la primera que rompiste con la pauta si más no recuerdo conmigo porque antes tenía otra pauta creo que fue mi mamá la primera que lo hice para la anterior a ver si me acuerdo a que si algo como que el lenguaje si tú vamos a pagar por no me recuerdo era no me recuerdo yo hice 50 yo hice un todo el día hace mucho tiempo de las mejores pautas de género en mi opinión te quiero pedir un top 5 para ti pautas de reparto cubano en tu opinión cuáles deberían estar a ver yo no me voy a poner voy a poner las 5 y la típico si no te lo pones por orden te la voy a decirle así que me gustan así es la un típico un típico bueno a ver que otro tapos y esto la drive es buena ahora mismo a mí me gusta la drive a trailes rompa y durísimo la de pop y las que la silla traga la atrás el tema del liso la de pauta el tema de pauta el ayendo pone todo lo el mejor es el mejor es el mejor es que ese que inventó eso para mí que inventó eso a ver el 6 a 3 faltando faltando no faltando no sé mi hermano yo ya y te voy a este pop y un típico y el drive te faltan dos menciona algunos artistas y rabios y papás interávit perecito 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 estaría ahí perecito está buena la garra está bueno la buena el bebécito pero si te estaría te faltaría ahora entonces si metes al bebecito es un repartero es un repartero que te venga así a la mente a lo mejor este se te ocurre no no juani yo juani yo no por eso es que es que son son pautas de al como existe como que como que se quedan más casas que se quedan ahí me entiendes si si te entiendo yo bueno yo en el top puse que que para mí en lo personal de esa era como que la primera y ahí tú me faltaron muchos si me entiende porque son una pila de esto es que todas son buenas otras mejores que otras pero todas son buenas pero faltaron mucho pero dime dime pero bueno ahí te decía que yo la puse en el top uno la de chocolate la de poco por eso y yo te quiero ahí que hablaste que dijiste que en tu opinión no estaba en no como que 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 hubo pop y era como que el que inventó eso yo te quería decir que en mi opinión para mí el que lo inventó fue el choco con él pero yo juan y es que creo como que fue que el que se hizo el reparto lo que nosotros cantamos si me entiende todo todo todos dicen eso sabe pero yo para mí no sé si fue uno fue lo todo lo que sé que para mí es mejor en eso en la poste pop y que me caiga de arriba para mí lo personal mejor en eso no hay duda no hay duda en la pauta en la pauta es el mejor la parte así que ahora va con el pop y te las cree en el aire está la pista atrás directo la propia mejor en eso pauta si es un tema que va a gustar porque estoy fumando si para que no se vea el humo para que no te corten la de su manito y porque lo tumban entonces ahí va a seguir por la línea de pop y todo tú tienes tú tienes varios temas con él y uno de los temas que más a mí me cuadra de lo que tú tienes con él y está está obviamente está en haru y estaba one pick y es por nosotros que se fue a otro nivel ese ese tema vaya no sé si se lo veían venir ustedes ese tema que se ha ido tan así más de 20 millones no sabíamos que iba a ser un palo porque en ese momento todo mundo está en su mejor momento sabe lo que te quiero decir como que sabíamos sabíamos que venía que venía un palo pero así tan así no 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 es que son muy poco los artistas que piense que es que está en el seguro que van a meter una cosa así tan no pues uno puede decir este tema un palo este tema va a pegar sencilla pero que vas a coger tantos millones no creo que que muchos artistas tengan que digan eso así 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 tan así no creo no para mi opinión no creo que hay muchos días en eso recuerdo que en aquel tiempo lo que es la bebida ya él estaba demasiado pegar en cuba era era una locura eso eso te voy a hablar la realidad dime ese se bebía esa bebida pero nosotros leímos la furia a esa bebida en verdad a ella nosotros leímos la furia a esa ya él fue una furia fue que si se ve y si se ve y si se ve y si se ve bien no te digo que no claro se veía porque estaba siempre estaba la de siempre estuvo ella él pero la furia que ya ya es como te para envío cuando están las mujeres tomas ya iba ya iba ya iba ya la mantente el barrio los clientes a llevarle su viaje me entiende como tú llegas a por nosotros como no te entiendo como lo grabamos no como tú llegas como te contactan a ti como como se dio todo lo de pues nosotros recuerda todo lo que recuerda en el estudio si yo me recuerdo claro fue en el estudio de casa de raimel no vamos hoy vamos hoy vengan para el estudio ahora hay menos amor que se vengan para el estudio que para hacer un tema los tres el cliente y ahí salió todo papá vino el guampi no volviar ruble a hoy todo el mundo dio su idea papá 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 y ya se formó y la idea principal del tema obviamente que el guampi creo que trajo una idea pero pero creo que tenía otra idea entiende y ahí entonces empezaron a poner todo papá papá todo y fluyó todo y ahí estamos ya después todo el mundo empezó a ver su grano a mí me cuadra el chanteo ahí literalmente de todo es esa canción quedó vaya no y si la mente es por ustedes y todos por todas las partes ahí creo que iban a ser terceras por nosotros por usted y por todos por nosotros por las 13 fueron las 13 se pegaron yo no había salido la tercera deportó no y se habló de sacar una cuarta alguna vez a ver por usted pues por ustedes por nosotros hay por ustedes por nosotros no me recuerdo pero la primera es por nosotros y la segunda es por ustedes la primera es por nosotros y la segunda es por ustedes ahí hablando de chanteo y para ti cuál es el mejor chanteo de todos los temas que tú has tirado para ti cuál es el mejor chanteo que tú has tirado no sé porque en verdad yo me iba superando poco a poco no te voy a engañar me entiende pero uno de los buenos buenos míos es en la verdad de que odio que yo no creo en nadie y eso es bueno es de por mí me mado también eso está bueno no sé el último del peliculeo de ahí se me gusta mucho pero el favorito es el ese el que el que me está el primero que tiraste no sé ni qué es esto para mí que vamos a poner del primero el de rata rata en qué momento crees que se llegó de una forma u otra más personas no te entiendo ese chanteo de una forma u otra tiene algo distinto a los otros chanteos que has tirado no porque él depende ese fue más para la calle para tratar de la calle me entiende sí para la calle sí sé que sí le dio a la persona le dio y mi mamá también le dio mucho a la persona mucho no como todo desde que salió ni me más el primero no me entiendes desde que salió ni me más hasta el sol de hoy quedando duro con la pura chama te lo juro somos los de momento y la escuela de futuro con flow llama mira para que me demuestre me sirve tú a que le esté disparando como para que robo el oeste y tú sabes que en eso como lo está de rete eso fue una cosa loca me entiende sabes desde que como tú como a tu proceso de creación una canción como fluye ruide yo voy a escuchar aquí para eso como estoy trabajando ahora mismo es así de esta forma tú yo voy aquí para y yo veo el tema y yo en las notas un ejemplo que las notas van y van a buscar una letra buscó letra sabe que continen con esa si te das cuenta todo mi raveo tienen terminación un ejemplo en 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 y sabe me la veo ahora en día todo casi todos tienen esa y esa porque yo lo busco así y de ahí yo empecé a fluir me entiende y lo repito no me gusta hay muchas veces que queda bien y el producto me dice está bueno le digo no me gusta y me entiende yo iba o si yo fluido así y hay otros que fluyen lo que me imagino que el haru light si es improvisado totalmente no el y si si lo fluye también lo escribe también a mí me gusta me gusta esa me gusta lo que me gusta más como que me gusta más escribirlo como que se me hace más fácil de escribirlo yo lo puedo hacer igual improvisado me entiende pero no es una cosa que no sé que no va a salir como yo quiero que salga porque yo cuando voy a darle le doy si le voy a darle duro si no borra me proyecto que no me gusta me entienden 10 con usted ha hecho una pincha ahora el de chan está a otro nivel no lo que es polar y todos los últimos temas que ha tirado y todo lo que tira todo lo que toca lo convierte en oro y no salió no salió no salió pero eso fue una locura toki toki fue una una pesada de lo que yo metí en toki toki es eso no hay manera de demostrarlo nunca ese chanteo tuyo en toki toki yo lo tengo por aquí creo que no sé si que lo borré de móvil o que ya fue uno de los primeros fue el primer tema que salió después de la separación el primero que salió lucha de eso a ver si lo tienes por ahí no sé si lo que está haciendo está malo me reañen después bro porque no sé siento que no tiene problema no sé si yo químico en todo esa chapa rinde más que un toki niña tú usted ganaste los que lo grande que lo tiene una onda como floppy durísimo y son ocho barras literalmente duro y duro durísimo que quedaba quedaba rico montado ahí quedaba rico montado ahí coño se perdió esa se perdió ese chanteo hacer no importa cosa de la vida no importa tú es que es cabrón hacer porque como quiera que sea como se han terminado las relaciones da como un poco de se siente extraño me imagino que esa primera vez que uno entra al estudio solo porque es cabrón no sé no es difícil pero es bien difícil como que estar como que con un partner con un bro de la y metiéndole duro y que de pronto entrar así de pronto solo al no es como que uno sabe yo yo cuando fui para el estudio yo yo no me ha pensado en que que es lo que yo iba a hacer que iba a ser me entiende porque como quiera que sea me entiende era un dúo que que sabe que ya la gente conocían ya están adaptados pero la gente no están adaptados aún todavía no tanto había estado yo tengo muchos proyectos le mucho mucho temas que en su momento van a salir me entiende yo tengo muchos 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 proyectos mano muchos proyectos ahora mismo he hecho tengo yo tengo ahora yo tengo un ip yo tengo yo tengo un mini disco ahora mismo sabes de ocho canciones para que me entiendas que no un disco te digo canciones hechas me entiende y escrita escrita tengo y las canciones mano si me entiende pero que el problema es exigente cuando ve mira bueno estoy viendo ahí no estoy viendo enseñar ahí por la vida todo eso son temas ya he hecho aquí están hechos o no alguno de algunos aquí he hecho aquí algunos otros son frases que yo me vienen a la mente o mi papá me lo dice y yo los guardo para los palos para los chanteos me entiende como que como ésta eso el peor perdiendo pero mejor ganando esa es una yo lo hice en un tema entiende dice soy el peor perdiendo pero me o ganando a darle arriba a esta relación te lo juro no vengo jugando sabe son cosas son una canción romántica tengo una no la voy a decir por acá para que me cojan ese código no mucho no porque eso no está ahí porque no está porque ya no sabe te la estoy intentando pero no pero no está en un beat entonces a no te la voy a decir pero por aquí tengo canciones otras cosas mías personales y esto entonces para que abajo todo esto son canciones escritas todos son canciones escritas todo eso son bastante hay una libreta y de después de la separación en que otras canciones que han salido ya solo poder un like tú has tirado y estuvo tu chanteo y no salió tu chanteo aparte de toquito ni se lo en la de drive yo me a montar pero yo no voy a bloquear porque yo fui batán para ponerme los dientes cuando tenía que virar fue que vino los problemas pero no voy a montarme en el dios a ese tema ese tema es mi favorito actualmente de reparto cubano en dios a lo tengo aquí y otros temas que salieron después de no sé salió que otro tema salió dejarlo solo para decirte va a preguntarte pero ahora que aquí mismo lo tengo aquí tengo aquí tengo estoy tirate en carne como el lenny había tirado y no 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 te montaste ahí la última que ustedes fueron fue chingona hace un mes exactamente pero si ya que ya está de hace rato no creo que fue en esa es la única que es la única que no salió de la única casa casa caos tú para que tú veas que desde la casa caos a rulay fue toki toki y en dios a no son muchas pero me sorprendió eso el chanteo que tiraste ahí en tu parte hacer y para caer un poco en ese tema de que ya hemos hablado un poco de la separación y todo eso cuando se supo lo de la separación yo entrevisté a raimel y como la semana yo te escribía a ti y te pregunté oye mi hermano que te parece cuando te sé que te ahora no te puedes a lo mejor no te sientes bien pero qué te parece cuando tengas a nada le metemos una entrevista y en ese momento y tú me dijiste no mi hermano mira ahora creo que no es el momento me hablaste de eso y te quería preguntar ahora que estamos aquí porque como te sentías en ese momento porque crees que no era el momento de hacer una entrevista mira eso como te puedo explicar yo no me sentía en ese momento para es que mira yo me sentía es que lo mismo ahorita no te lo no te lo voy a responder como tal me fui para otra cosa mira lo que pasa es lo siguiente en ese momento yo te digo que no porque yo no me sentía en condiciones de hacer entrevistas mi casa lo único que estaba era que 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 es lo que es lo que va a salir de mí ahora me entiende porque como decía ahorita ya la gente conoce conocen a un filtro dará y aún ya rula y pero no conocen a un filtro dará solo si me entiende lo que te quiero decirle entonces en mi mente era estaba guiada entonces yo tenía las redes totalmente arriba de mi persona mano sabe que aún la sigo teniendo porque nunca va a parar eso eso hasta que siga demostrando cada día más me entiende pero lo que te digo yo tenía tanta gente arriba mí que yo no sabía que exactamente qué es lo que iba a hacer yo yo tengo canciones yo tenía un estudio en mi casa en cuba yo siempre maqueteaba mis canciones me entiende pero en ese momento yo sentía que esas canciones que había grabado en cuba no eran las necesarias para salir en este preciso momento ahora yo tuve que ponerme escribir más me entiende y yo si yo te hago una entrevista a ti era un minuto de mi día de mi tiempo que iba a se enfocarme en responderte me entiende cosas que ni yo mismo quería responder en ese preciso momento eso dije no 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 yo no puedo la entrevista a nadie mano yo no me siento condicionar entrevistas no solamente no fuiste tú que me llamaste me llamaron muchas personas más si como te lo dije eso ya mi primo baró otro lo dio corazón en este momento yo no quería dar entrevista pero yo te descargo yo no sé si yo te lo digo personal una vez hay mucho tu contenido de que otro en cuba me entiende mano yo te sigo que estoy en cuba y yo tengo yo lo que sí soy porque trae un artista una persona mano y yo tengo palabras y otra línea que yo lo iba a hacer yo lo iba a ser yo lo hago a esto me entiende yo lo hago porque yo soy así pues lo que te estaba diciendo es así hacer yo no me sentía en esa condición en te existe hoy en día vamos a darle porque al final del día yo no yo no yo no vengo buscar el sonido sí porque tú tu página es de sonido aunque tú no lo creas yo te lo digo soy humano yo te lo digo yo soy persona ante artistas me entiende y yo miro por fuera y yo estoy viendo tu contenido cua tu página es de sonido hazme caso a mí lo que te estoy diciendo manito tu página es de sonido muchos artistas vienen acá y hacen eso para el sonido sabe te conviene a ti pero también lo conviene a ellos hazme caso malo que te estoy diciendo de corazón entiendes con respeto a todos los artistas porque yo respeto a todo el mundo mano para que me respete si me entiendes pero las cosas como son yo no quería sonido no quería nada me entiende porque eso no está en mi hacer yo nunca le había buscado un sonido yo lo que lo hago lo hago porque me molesta o porque quiero hacerlo porque me da la gana porque soy un loco pero nunca va a buscar un sonido mano nunca de verdad no está en mí te entiendo hacer después de ese momento creo que dos semanas después da como que las primeras declaraciones con el chunguito en la entrevista con él tú tuviste la oportunidad de ver esa entrevista te atreviste a verla a mí yo a mí me etiquetan en esa entrevista me etiquetan en un en un post y me como un comentario como que mira lo que dice pero que yo no me percaté a eso me entiende yo vi algunos pedazos no te comento yo vi algunos pedazos entrevistas pero yo no me percaté como que si me entiende porque aparte que mi grupo de trabajo me dijeron que no me enfocara en nada en nada negativo ni nada positivo solamente y sea lo que estaba haciendo que estaba haciendo bien que era hacer música si me entiende pero nada pero dime no que te entiendo y yo desde aquí desde afuera poniéndome en tu pellejo yo creo que eso fue lo mejor quisiste no ver nada porque en ese momento lo mínimo te iba ya te iba a buscar completamente hacer y de no ver nada sí sí o sea de no ver la entrevista porque no te tocaba yo la vi yo vi yo vi la entrevista completa yo no la vi completa porque yo la corría me entiende hoy yo solamente buscaba lo que lo que me mandaban que vieran exactamente me entiende o lo que yo quisiera ver en ese momento ok pero yo no igual y no me fui como tú dices tú dices que me era yo no me fui porque es lo que dio mi grupo trago mi yo me dijo que no quisiera eso y aparte que yo mentalmente yo nunca lo iba a hacer porque es que no está en mí yo no soy así yo soy un común cada mano lo mismo mucho enfoque y para antes no y así como tiene que estar también así como tiene que ser pero la única que yo he tenido mi vida ha sido con mawell y me arrepiento mil mil de veces porque y no es que me arrepiento sino que lo hice porque en ese proceso estaba molesto me entiende estaba molesto por por un por un mal malentendimiento mío hacia él me entiende y una respuesta que dio camino me gustó que yo me fui si me entiende pero me mandó un mensaje me entiende y nosotros no seguimos por ella nosotros hablamos la única polémica que yo tenía en mi vida yo no soy artista polémica no te me está enfocado en eso y eso es bueno porque la mayoría la mayoría de lo que es cantante si está eso es como una plataforma si eso es algo que te mantiene aquí es una plataforma si me entiende yo sé cómo se hace pero yo no la hago porque es que no está en mí eso no está en mí luego de que se sumó de la separación las redes estaban llenas de mucho de era una sola opinión lo que decían muchas personas y era de que muchos pensaban de que como que tú ya como tu carrera iba a terminar de que decían que como que él sabes como que la cabeza del dúo de la cabeza del dúo era harulay claro eso te eso es lo que te hacía sentir la presión que tú estabas hablando no ahorita no como ese tipo de comentario no no era como decirte bro es que exactamente yo lo que no no estaba seguro de mí mismo en el estudio cuando era peliculeo yo le enseño muchos temas al producto de la tío y me dice este palo y le voy a hacer esto sobre yo que me dijo no vamos a hacerlo yo lo hago yo lo bravo y yo mismo mentalmente yo no estaba seguro de esa canción y él me dice compárenlo una directa para que tú veas y siendo como era una directa yo no estoy seguro de mí mismo hace una directa para el mundo vamos una directa que es un palo me entiende vamos a la directa yo para que no quiero hacer la directa pues hacemos la directa con toda la directa que yo cierro el live diablo eso fue una locura mano eso estaba viral completo mismo completo se fue más no y la confianza en ese momento en ti mismo está un poco y yo lo no me lo creía yo no me creía que yo había logrado eso ni raime mismo yo lo hago realmente me lo dice pero aquí te tuyo yo pensé en que ella era dale que entiende que se puede hacerlo me lo dijo a mí entiende bro yo yo mismo no lo creía yo vine a entender que no mano se fue de esa canción solo me entiende a mi primera canción porque sabe que hay mucha gente que se separan y se demoran pila para pegar una canción mano me entiende que es bien difícil porque es lo que te digo el público ahora mismo tiene que adaptarse a mí porque están adaptados a un dúo me entiende sabes que yo lo único así en el dúo era hacer un rapeo y así a leo escuchamos haciendo intro rapeo bloque crédito saben yo tienen que entender es que existe ahora mismo es bien difícil si yo lo sé yo lo entiendo a él no me entiende y no me molesta que me criticas era porque es que te voy a hacer una cosa ese es el aire esa persona que te está criticando en vez de lo que te está apoyando sabes que te está apoyando a que te supere mamá exacto me entiende yo me molesto porque uno uno había unas personas me entiende porque no sé quién ahora mismo tú tú no sé tú tienes problemas en cualquier cosa yo voy te digo yo no te voy a criticar para destruirte yo voy a ayudarte para construirte si me entiende y entonces son cosas malo que que uno le vea y le duela aunque tú no creas porque atrás de un artista malo hay una persona pero bueno es lo que te digo ahí para caer en lo que es la entrevista y la pregunta te la hago porque quiero que me seas lo más sincero posible personalmente hubo algo que te molestó de lo que viste en la entrevista en algún momento y claro muchas cosas me molestaron muchas cosas me molestaron no te voy a mentir no un cuento para nadie muchas cosas me molestaron me entiende pero cosas de la vida que le vamos a hacer pero yo cuando la vi yo también o sea yo intuí que hubo como que hubo unos otros comentarios por aquí pues ya te iba como que te iba a chocar y ahora entiendo eso que estás diciendo de que si te molestaron cosas de las que se hablaron y ya lo que es harulay dio su versión y raimel dio su versión cuando la entreviste y te quiero preguntar a ti por qué fue que se separó fitter dar y harulay mira a ver lo que pasa ahí es lo siguiente mano mira mira lo que pasa ahí es lo siguiente a rule no le no le llegaba el saber los papeles para que llegar acá entiende y él estaba en cuba sabe le está en cuba esto haga entonces es como que hermano te voy a responder esta pregunta para el corazón porque ni quiero ni hacerlo mano te lo juro con mi madre me entiende no quiero ni hacerlo porque no quiero saber ninguna ninguna controversia ningún problema ninguna solamente te voy a responder porque sabe todo el mundo dio su visión y en verdad yo no la he hecho nunca me entiende entonces yo lo voy a hacer dado mira ok lo que pasa lo siguiente arriba no le dan los papeles en nuestra país no he dado me entiende no le daba no le daba no le daba no le daba los papeles ya estaba aquí ya a mí me llegó amigo nosotros nos pusieron a parar el mismo día me entiende lo que eso es eso es como que suerte y verdad mano eso es lo que para los suerte y verdad entonces tú me escucha lo que pasa es lo siguiente pasan los meses pasan los días y no le llega entiende y él me dice mano no ya tú estás me entiende a tú como que yo estoy haciendo mis cosas tal y yo estoy aquí todavía me entiende yo le digo yo le digo papito tienes que así mismo leo papito te relaja te tienes que esperar mano me entiende no no te desesperes yo te entiendo me pongo en tu lugar hacer es acercar la navidad y que mejor que hacer un real o un dominoceto cubano compay las fichas están otro nivel tremenda calidad acril acrílico si les gusta y quieren comprarlo también hay de puerto rico dominicana de todo ustedes entran a tomado mino puntocom y ahí verán con mi código de un link y se tiene un 15 por ciento de escuelto porque sé que tú quieres estar aquí ya todos estamos aquí sabes ya estaba remeta bob y estoy yo solamente faltaba él vamos vamos a esperar bueno que hay mi hermano a estar sentida mal porque yo le yo siempre lo entendí mano porque es de mal estar en el punto de esa persona me entiende yo me pongo en lugar de las personas para entenderla así me dice papá para tú entender una persona tiene que ponerte en el lugar de yo me puse en el lugar de él pero yo no quería que eso pasara me entiende yo nunca quise que eso pasara raime él lo sabe me entiende entonces yo le digo no espera todo espera un momento regla de mano a no las caso a los comentarios regla porque los comentarios llegan bro y te estresa aunque tú no lo crea más entiende y ya pasó un aire por el mar para hacer tiempo ha pasado no sé una semana unos días no me acuerdo cuánto fue en un menos lo que pasó no me recuerdo vuelve la misma pregunta no me entiende yo le digo mano relájate darle tiempo a los tan un yate en ese día está en un bote y ya le sacó el bote le digo mira esto va a pronto mostrar aquí tú y yo guaja sabes yo lo animaba a él me entiende como me gustaría que lo hicieran conmigo también porque es duro pero no entendía ya le estaban cerrados mano porque es lo que te digo él estaba en cuba no está haciendo conciertos está aquí pero tampoco está haciendo mis conciertos igual me entiende yo tendría que también pelear con lo mío para arriba el problema y ya porque yo no iba a cantar la casa sin sin él yo siempre lo dije hermano hasta que tú no yo no hago ninguna gira a mí me mandaron muchas propuestas también lo sabe me entiende como se la pueda mandar a él me entiende yo nunca lo acepté porque yo siempre lo dije yo soy hombre palabra mano yo soy así el salto hasta ahí y ahí no paso si me entiende si yo paso es porque yo quise que eso pasara si me entiende entonces ya un buen día me llama hablamos y me dice mira mano ya vamos vamos a hacer una decisión aquí a mamá raymel a ver que vamos a dejar porque en verdad yo necesito sabes lo que vimos raymel lo que te digo ahora en ver en la entrevista que necesitas aportar todas esas cosas me entiende eso pasó y yo le dije a hermano yo también lo necesito igual y más aquí yo listo como esto es como este país libro vamos a estar aquí con un consumo puro para vista es la presión mano esta es la presión tú lo sabes que esta es la presión me entiende aquí si tú no estás en con cabeza en mente con la cabeza arriba de los hombros usted se tumba para el piso y tú lo sabes me entiende aparte yo extraño me igual a mi mamá mano yo extraño muchas cosas bro me entiende y yo y hay que enfrentarse a la vida y me pone la propuesta de que él cantaba en cuba me entiende y yo como y como que como que cantaba en cuba y hacían un vídeo me entiende hacían un vídeo como que todo estaba bien pero yo decía que eso no estaba bien porque me entiende para mí eso no estaba bien yo no yo no podía aceptar de eso mano porque donde iba a quedar mi imagen es uno la otra es como que yo le dije bueno entonces si tú lo haces yo tengo que hacerlo aquí también se me entiende si tú lo haces yo lo voy a hacer aquí porque las cosas como son mano yo no lo voy a hacer yo no lo voy a hacer si tú no lo haces pero si tú lo haces yo tengo la necesidad de hacerlo porque yo también necesito me entiende es cosa de eso es ley de vida no pero así no puede serla y no y no me no me entendían eso era menos otra propuesta y creo que nos dice como que bueno vamos a hacer algo él me dice como que como fue que me dice como que como que le dieramos un tiempo a ver si llegaba y después lo hacía y yo esperaba algo así pero es que tampoco le servía esperar ese tiempo me entiende igual y bueno hermano la decisión fue esa ya no hay más nada no sirve no quiere hacer no quiere eso porque yo no puedo dejar que tú cante en cuba y yo no va a ser de aquí mano mi imagen va para el piso no me va a caer como que lo que sea va a caer la red y de mí ya las redes están arriba de mí por el vídeo de polaris me entiende porque salí como cuatro veces en el vídeo 20 ya las redes están arriba de mí más eso era algo más duro ya estaba bien mal sabe entonces si yo permitía que pasara eso entiendo mano iba a ser una locura eso no podía pasar el tiempo entiendo para poner en contexto a las personas que no han visto la entrevista con raimel raimel dijo que como que obviamente tú estando allá en cuba lo que harula iba a tener creo que su hijo no iba a tener al niño y necesitaba el dinero también ve y eso era como que hacía más presión en todo lo que está hablando ahora aquí fitos dará y te quiero hacer una pregunta la fiti y creo que es opinión personal tuya totalmente vimos que en las redes se creó una presión contra ti de en plan de que como que harula y era el que sacaba la cara crees que bajar le llenaron la cabeza como que tú estás mejor solo tú estás mejor solo en algún momento de una de lo por eso oro porque es que es lo que te digo como tal eso uno pues uno cuando de verdad está bien uno no piensa esas cosas entiende uno cuando verdaderamente está bien uno no piensa esas cosas siempre están los segundones que vienen hacia ti me entiende y te hacen hacer esas cosas pensar esas cosas y me entiende y ahí es donde uno dice sí sí es verdad lo que me dice es verdad verdad sí sí voy a hacerlo me entiende y así yo digo puede ser que sí puede ser que no no sé a lo mejor fue verdaderamente porque lo necesitaba mucho ya o no sé pero un 70% para no ser tan estricto y pues disculpa eso la gente mano la gente son muy malas seres es duro no sí y llenarte cuando tú ves que le llena la cabeza y te lo ponen aquí no hay también aclarar que los dos son jóvenes que cualquier cualquier comentario de eso a alguien que tú veas que te dice mira esto es cierto pues que te voy a creer pero bueno como quiera los dos llegaron al éxito juntos y lo mejor era seguir juntos de verdad lo mejor era seguir juntos y hay que hablar de lo que es empatía otra pregunta que te lo quería hacer personalmente para ti crees que faltó un poco de empatía por parte de harulay en ese momento como que tenía que estar un poco más tranquilo todo y él no entendió muchas cosas no sé si faltó o no faltó mano yo lo que siempre dije que eso no debía haber pasado y yo por ello lo digo porque sólo ya raimez nosotros hablamos entiende yo sólo yo tuve unas reuniones con él menos dos días y salió ese tema reducir y yo le dieron pero que yo no yo no tomé esa decisión que me entiende yo solamente me puse en mi lugar y pensé en mi lugar me entiende como pasión es de la persona pero si no entiendo no entendemos entonces no nos entendemos me entiende y ya para mí no tenía que haber pasado eso porque qué es lo que pasa a la vez que pasa eso tú le das oportunidad a otro artista me entiende y yo yo lo dije que eso no debía haber pasado porque ahora mismo una carrera solista es como ver a hacer no tú pasaste de nuevo con el peliculeo tú empezaste una carrera de cero me entiende eso es algo nuevo me entiende entonces de nuevo el ser de empezar de cero no a mi hermano me entiende pero es lo que te digo en la vida que enfrentar la frente mano ya pasó un problema no entiende ningún problema a lo mejor esta entrevista me lo habrá hecho en aquel momento yo no yo no yo no sabía que te iba a responder para lo mismo ya sí sé que te voy a responder porque hayas yo sé lo que puedo hacer hoy has visto ya ha visto como que abrir los ojos me entiende ya público ya me escuchó a las que tienen que adaptarse así es así para cerrar el tema de la separación que no es un tema muy cómodo hablar y no me gusta ni hablar de eso pero ese tema cómo fue la última conversación habla mala última conversación que tuviste con haru cómo fue de hablando del tema de la separación fue caliente fue tranquila conversación normal normal fue algo normal ni para ni para entender con pocas palabras fue como que oye mi hermano si vamos a tomar la decisión y ya al verro se tiró la cosa así fue no porque no me fue que eso no porque también fue que la decisión se tomó nosotros subimos un post a los días después después se subió después ya eso había pasado antes días antes me entiende pero ya eso lo otro fue otra cosa que pasó por 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 motivo de canciones y tal me entiende pero no fue a nosotros terminamos normal ya sabes por su lado yo por el mío esa canción que es la que tú no saliste a ti te hubiera gustado que se hubiera quedado grabada en el programa no ahora son cosas de la vida mi hermano así tú me entiende si salieran bienvenidos sean si no salen igual es lo que te digo ya para mí no es una cosa que ellos de madre porque ya no es lo mismo es lo que te digo me hubiera hecho esta entrevista antes y no sabía que te iba a decir pero ya ahora sí sé que te puedo decir como dicen ahí los comentarios tiempo al tiempo ya vendrá todo y la canción gracias gracias por por expresar todo lo que has contado aquí y por decirle a lo mejor cosas que se te quedan por dentro que estabas loco por el por decir y para refrescar un poco este tema lo que es la separación estamos en tiempo estamos en tiempo para refrescarlo cuéntame y una de las preguntas que siempre hago siempre digo todos cinco mejores canciones de fichos dar y heart to life opinión personal tuya tenemos 5 toma toma la tentación trato un poquito de la tentación que no me acuerdo no estoy llamando para justificarme ni va a pedir perdón sería muy cínico de mi parte sí que no pasó no estoy llamando esto no era más nieva de nueva discusión no me recuerdo mucho pero eso ahí no podemos tirar los dos por la oda no podemos echar a los biólogos y es que es de mí con el chulo hablando contigo no da la sonda tú sabes que es contigo esa no sé si fue la cerveza o el ron esa la buena es un tema bastante en sí es romántico porque esa canción le gusta mucho a mi mujer y por eso la tienes ahí especial ahí en el top me gusta cantarle en vídeo me gusta cuantan tres toma la tentación toma la tentación vete lejos no no sé ya él ya él es por nosotros empieza bien llamar el que son mucho más no sé hacer ya es que son muchas canciones no se para mí todo esto que tiene que estar ahí claro tiene que cerrar todo esto que otra cosa eso sí lo tratan ahí esa ruta la comió es de loco no ahí sí se la rueda y la rompió entonces todos cinco buenas cuentos 5 yo estoy bastante de acuerdo con tu 25 yo hubiera puesto el polar y también hubiera puesto por la arriba de tuve a hola no me gusta mucho polar y hoy en la hora de ver más probablemente hubiera puesto en la obra tu laria también yo voy a hacer un top 10 ahora cuando se acaba el año hay a punto de mis 10 canciones favoritas de de lo que es de la del 20 23 cuban y perdular está ahí la pendularia y perdularia es que está en mi en mi top 1 ese particular ya vaya cerró cerró por capacidad que entró por durar with day fue with day eso with day es un tema de with day with desvino con toda la idea completa perdularia no sé este día yo no estaba en la habana ese día ese día no está en el estudio no te puedo decir exactamente eso pero ese día yo no fui al estudio yo no estaba en la confianza con con sofía que había venido yo había ido para uno y no viste más o menos porque lo que sé lo que se hizo ahí no no te grabaste y ya todo estaba hecho ya cuando tú ya yo cuando fui yo nada más tenía que grabar mi bloque nada más yo lo grabé por cierto hasta en mi casa lo grabé tranquilo ahí me gusta esa canción mucho y yo saqué como que tenía una parte de lo que la he echado un palo dos más tres palos nunca había escuchado esa canción a la candela y te la mete con él y yo le metí un dotazo dos tres más dos y yo yo dije espérate porque esta parte me recuerda a agua y yo no había pensado en eso para tuve y si y viene ahí esa parte con esa parte como tú vienes tienen las mismas melodías literalmente otra pregunta que no quería que se me mucho que ver con lo que deja rular ya cada uno está como que explotando su carrera lo que es aparte lo que es colaboraciones y cosas así se verán en algún futuro crees todo esto es un negocio claro todo puede pasar claro que sí y un junta en un futuro también se podría ver que tú crees un junta como un combate no creo bueno porque ahora mismo eso no no puede ser a lo mejor en un futuro todo es lo que te digo todo puede pasar pero ahora mismo no yo no sé no no yo no quiero más dúo por lo menos no sé es que bueno es lo que te digo bueno es difícil llevarlo no es difícil llevarlo no yo me siento ahora mismo súper feliz como estoy ahora mismo mano eres tú tú decides no tienes que si tienes sostener sus cosas a favor hoy en día también vemos y te quería preguntar mi opinión personal de esto también lo que deja rular y armar la florita del choco que siempre ha hablado bien de choco como que te gusta mucho lo que la así fue como que el que empezó todo esto de reparto a ti te gustan las tiraderas en lo personal a ti tú te las vives no no me gusta eso no no te la disfruta no las ves como parte de género no no a mí no me gusta eso porque es que no sé si es que a mí no a mí no en verdad a mí nadie me hace una tiradera ni también tiene porque yo no yo no me voy a tomar con nadie bien yo me voy en con todo el mundo me entiende y es que yo siento que el género debe estar unidos no tirándose por eso que no me la disfruto me la disfruto más no sé la nuez con acá con acá el ahora mismo y estoy esperando que sale me entiende porque esa gente te dan contenido sabe ese te dan esas de tan contenidos antes te dan cosas para que tú le metas más duro me entiende pero por lo menos a mí no es mi género no me gustó si por mí fuera que todo el mundo estuviera unido a mí no me gusta esa tiradera entre uno y el otro no me gusta eso que está pasando entre entre ellos no te gustaría que que pasara no y tú a ver y creo que el inicio de lo que es la polémica de esta fue porque el choco le pidió un tema a harulay para cantar y haru le dijo que como que era amistad de micha no se iba a meter en esa tarde si el día de mañana chocolate te a pedir un tema a ti tú no tienes nada que ver con eso no o sea tú tú vamos a meter lo que pasa es lo siguiente yo me veo con giovanni me entiende como tengo tenía relación con ya rule me entiende pero yo viví muchas cosas con ya rula y eso se merece su respeto que me entiende pero con giovanni yo también lo conozco desde niño giovanni vive en los sitios donde vivo yo me entiende mi papá es amigo de urbani sabe entonces como que como que lo veo más como música como trabajo me entiende si lo veo más de como que familiar no lo hago y no lo hago ni con uno con el otro me quedo en el medio me entiende y ya está sabe pero música que me guste yo lo hago si me gusta lo hago porque esto trabajaba nuestro músico todo un negocio es un negocio no es así no yo así como pienso yo también en la música las cosas claras porque todo lo que todo lo que sea así picantón va a generar polémica eso va a generar ahí dijiste algo que te voy a ser sincero no no me lo esperaba pensaba que como que hoy en día o sea se separaron pero seguía una comunicación hoy en día la relación con harulay ya no está se se fumó nosotros no hemos hablado más nunca yo no me he nunca hablado con ya rula y no nos tomamos que hemos hablado no sé verdaderamente no sé cómo está la vida y no sé por qué nosotros no sé yo pensaba que como que a ver se separaron y como que sí a ver nada separado pero por las cosas que vivimos seguía la comunicación pero pero cojones es cabrón ojalá de hacer como te dijo ahorita ojalá llegan a un acuerdo raímez de mediación algo pase para que aunque sea va a continuar porque lo que digo yo me siento súper feliz ahora mismo con lo que estoy haciendo en mano y si vas a llevar a ser con mi hermano bendiciones a cómo te da la vida y todo bien ya si ya sabes algo bonito entiende algo algo bien bien de corazón pero ya lo que se llama dúo como tal dúo no me ponen esa propuesta y yo digo que no porque yo quiero ser solista me siento bien como estoy malo me siento contento me siento feliz son soy como una persona que vuelva a nacer es así ahorita ahorita me regalaste el preview de 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 lo que era toki toki tu chanteo que viene de nuevo después de peliculeo que vas a soltar ahora un poco es tengo muchas canciones no sé que te puedo poner por aquí tu favorita ahora mismo que quieres soltar hoy mismo hoy a las 12 que la quieres soltar tienes una no favorita ahora mismo la favorita mía que tengo es una que hice con los ok ok que un remy pero mía como solista solista yo me quedo con ésta se llama no puedo creer que la bocina si no me estaba con el celular no es más que se escucha igual cuando la polla a la bocina del otro celular no me imagino futuro si no es contigo si ese lo depende de esta relación entonces es la moto lo que quiere a mi perro con locura estoy dispuesta a decir así que buscando a cura como se llama esa como se llama toxicidad eso esa canción es como que va a tu esposa me entiende toxicidad una persona que es tóxica estoy frito en ti mami pero con locura estoy dispuesto a decir así que buscando a cura mami lo eso que te mando no lo para ni la policía siri me confirmo porque yo sabía que respetar de y tóxica pero me sabes lo que te quiero decir es lo que te digo fueron con los cuatro víctores para la cual traficando a tu manera tengo esto también es romántica estoy haciendo ahora mismo canción identificativa me entiende que leen a la persona pero que a la vez tenga calle dos con dos en uno me entienden con malicia con malicia con amor mira este tema lo que es y lo que dice te juro que me insulto porque te peña en hacer lo contrario pero a veces por gusto porque eres mi más necesario tenía miedo equivocarme pero hiciste que valiera la pena de competirte en la fiscal que siguen los años de mi condena y el pintor o la loca de este loco porque que me enfoco me tiene en el aire con el corato roto esto me gustó a esto me gustó esto me gustó a que me hizo no sé si se vea no sé si se vea tengo tengo mucho link tengo mira hoy yo subí un un audio que lo cante en vivo de una idea que me vino a la mente y las zonas a veces las apariencias engañan las cosas bonitas también se dañan como mismo se dañó lo de nosotros aunque tus acciones dice que me extraña invértate una excusa para escribirme ya que tú creaste mi orgullo no existe límite cuando se quiera así que darle para abajo al tuyo dejarle en vista y darle va a andaleo que en mi corra te está pidiendo socorro si te pierdo no me lo perdono y deja tu cú y te mojo ahorro así que ponte tu parte que pienso demostrarte que es lo que siento en el forro aunque diga que soy un zorro yo es lo que eso es adicto a ti más lo que siento en el forro aunque diga a menos tengo una pila de canciones que vivo fula mío mira te voy a ser sincero después de lo que escucha ahora creo que como es solista normal si tienes tu futuro y eso lo que es lo que había de venta lo que había una presión cabrona porque hay demasiada presión pero de papi es que lo que te digo cuando pero esa presión al final del día me sirvió porque era autónoma no te pone el lápiz más cabrón tenía que hacerlo era una obligación para hacerlo me entiende si yo no la silla yo me moría completo lo que es lo que pasa porque el público es porque yo tengo una disquera no entiende que yo tengo que contar con esa disquera me entiende que esa disquera tiene que contar conmigo para poder sacar canciones si fuera por mí yo sacar a canciones cada 15 días para el público el público estuviera feliz conmigo pero yo no puedo al cabrón mensuales cabrón demasiado artista eso no es fácil tampoco una cosa que hace su de tiempo manito entonces las cosas como son pero para vivo hermano tengo muchas canciones esto es una sensación de ordenancia lo de soltar preview como que le hace presión a la disquera para soltar este mañana claro en muchas cosas muchas cosas que no se pueden hacer lo que uno es malo y uno lo hace entiende pero a mí me gusta hacerlo porque a mí me gusta tener al público en mí me entiendo o sea alexander de gente de zona dijo el otro día que que por qué lo del live si para que muestran la canción si ya después cuando la van a escuchar ya se la saben completa pero tiene razón lo que dice pero funciona lo que están haciendo está funcionando lo que tú no puedes darle la canción entera por eso y tú le aún disculpa se tiene una canción entera es una cosa lo que me entiende pero tú le voy al tú contigo iba de un tema contigo lo que así no lo puedo enseñar porque porque él sabe nosotros yo tengo un vídeo pero no enseñar lo entiende pero yo tengo por el tema ahora mismo que yo siento que un palo que es este pero vamos a los y 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 en plan concierto cuando estás en concierto para la gente está activado cosas así lo que pasa es que quiero hacer concierto pero cuando espera el momento indicados sabes cuando ahora mismo ahora mismo me dice pasó una fecha y yo la hago yo la rompo de una nosotros días un yo todos los otros días aquí en Miami me entiende pero que estuvo pop y también estuvo estuvo el taller y estuvo como que se llama un padre porque yo lo confundo ahí estuvo en el mismo concierto estuvimos nosotros pero yo siento que yo quiero sacar más canciones mías para hacer de todo un poco pero ahora mismo me han consistido logado de una no sé y otra cosa que espera música eso es todo pero música y agradecerte por la oportunidad y eso tengo palabras y eso que hay desde el tema de este logo ese tema yo no le tengo tanta fe pero parecer la gente le gusta me cuenta que le gusta y si tú de risa de mano con tu culto está todo el tiempo usando música 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 y te digo es porque ese tema para mí tiene algo que me fue que más me ese es el primero que me enseñaste fueron los que más bueno seguro que me insulto porque te empeña en hacer lo contrario pero a veces eso es por gusto porque era mi más necesario tenía amigos equivocarme pero hiciste que valiera la pena te convertiste en la fiscal que deciden los años en mi condena y al fin te eres la loca de este loco o es que me gustaba no se te va me gustamos como a ver cómo entra entra en el truco un flow si hay diferente te juro que me insulto porque este peña en hacer lo contrario pero a veces eso es por gusto porque eres mi más necesario tenía mío equivocarme pero hiciste que valiera la pena te convertiste en la fiscal que deciden los años en mi condena y el fintero es la nota este loco o me drogo yo te he fallado más de mil veces y yo lo intentado pero nadie más pedece sabes lo difícil que encontrarse pero más difícil ignorarse y pedece soy peor perdiendo pero es mejor ganando a darle ripi a esta relación lo juro no vengo jugando pero es la loca este loco o esa es para mí esa es la próxima que tienes que aceptar y ojalá que vaya que esto que meta un clic aquí que esto se vaya al otro nivel de verdad que sí hacer gracias gracias a todo lo que hay conectado gracias por el tiempo que es lo más importante del ser humano y que lo hayas vestido aquí con conmigo y con todos nosotros todos los que están activos por aquí a los señores mucha música esperen gracias a los comentarios positivos gracias a los comentarios negativos a los comentarios negativos espero música del logo en estos días los veo cantando la música del loco entonces nada el luego luego veo sin duda el peliculeo y bendiciones para ti y pronto nos vemos en persona vamos a descontar por ahí lo viste estamos activos de una saluda que estuvo por ahí conectado a seres gracias por ahí se lo están viendo en youtube por ahí y cuídense